...despigmentante gracias a su tecnología liposomada. Muchísimas gracias, continuamos con más y gracias de verdad por seguir con nosotros. Lo prometido de deuda antes de la pausa comercial les comentaba que íbamos a hablar del melasma para que ustedes más o menos se den una idea de qué es, si ya padecen de esto, tal vez no se han dado cuenta y están cometiendo muchos errores al momento de tratar su rostro. Está conmigo la doctora Samaria Sirias Díaz, ella es médico especialista en dermatología y nos va a brindar y nos va a ampliar en este tema. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación a la revista de Sol a Sol y al laboratorio DiPromed. El día de hoy vamos a hablar, a recapitular un poco acerca del melasma, ya del miércoles pasado se tocó el tema, verdad que son manchas oscuras localizadas principalmente en la zona de la cara, a nivel de la región frontal, mejillas, dorso de nariz y labio superior. En algunas ocasiones y en un menor porcentaje se pueden presentar en lo que son los antebrazos y lo que es la parte del cuello. Ahora, ¿cuál es la razón por la que salen? Bueno, yo sé que ya tocaron este tema, usted la hizo con justo esta entrevista. Sin embargo, para retomar un poco, ¿cuáles son las razones por las que nos empiezan a salir estas manchas oscuras en el rostro o en algunas zonas del cuerpo? Ok, como hablé la vez anterior, causa en sí específica no existe científicamente. Sin embargo, existen algunos factores predisponentes. Dentro de ellos está lo que es la radiación solar, la exposición prolongada, lo que son el uso de algunos anticonceptivos orales, el embarazo puede exacerbar o iniciar lo que es las manchas oscuras, ¿verdad? Y lo que es la predisposición genética como principales factores predisponentes. Ahora, para continuar el tema, que bueno, en lo que nos vamos a enfocar hoy, es los remedios caseros que la gente acostumbra, busca en internet, dice, ve, tengo este problema, ¿cómo quitar manchas oscuras en el rostro? Entonces, de pronto Google viene con toda su lista de ingredientes y te puede aconsejar cosas que tal vez son un error. Por no visitar un médico, terminamos empeorando el problema. Así es. De hecho, ¿verdad? Uno de los tratamientos caseros más comunes cuando llegan a la consulta dermatológica es el uso que, doctora, figúrese que me eché limón en la cara o me lo recomendaron para aclarar las manchas. Otro de los tratamientos... Como quemarse la cara. Como quemarse la cara, sí. Qué bárbaro. Otro de los tratamientos es la combinación de bicarbonato con limón y se lo aplican también en lo que es la manchita. Y he visto también en algunos casos la aplicación de agua oxigenada, ¿verdad? Los que ocupan para aclarar el cabello se lo aplican en lo que es la cara, ¿verdad? Y esto, pues, está contraindicado. No se le recomienda a ningún paciente ni estar leyendo en internet porque muchas veces lo que vamos a ocasionar es empeorar las manchas, ¿verdad? Más bien lo que ocasiona es un enrojecimiento de la piel y posteriormente, después de este enrojecimiento, viene una mancha mucho más oscura de la que tenía al inicio. Y una gran quemadura que se ve como una gran quemadura en el rojo. Así es, porque de hecho, pues, vivimos en un país donde la radiación solar es muy intensa y también tenemos que culturalmente los pacientes no se aplican protector solar. Se aplican limón, un ejemplo, por la noche y al día siguiente de repente se van a la playa o se van a su trabajo, que es en zonas expuestas a la radiación solar. Y más bien lo que van a ocasionar es una gran quemadura y mancharse más de lo que ya estaban al inicio. Ahora, ¿cómo podríamos evitar este tipo de melasma o cómo podríamos tratarlo una vez que ya lo tenemos? Bueno, de los tratamientos, ¿verdad? Se habla mucho de lo que es la fotoprotección. De hecho, ese es el pilar del tratamiento para ir aclarando, mejorando estas manchas. Sabemos, pues, como les decía, que culturalmente en nuestro país nadie se aplica protector solar o muy pocas personas lo hacen. Porque creen que esto no es nada necesario realmente. ¿Piensan que el protector solar es cuando uno está en la piscina o en la playa? Así es. Que te tienes que aplicar porque estás quemándote todo el día y no. Así es, no. El protector solar, incluso aunque estemos en la casa, aunque estemos en la oficina, aunque el clima esté nublado, se tiene que aplicar siempre. Y de hecho, pues, el protector solar, las sociedades de dermatología recomiendan que el factor de protección solar sea mayor de 50. Y no es solamente que una vez en la mañana aplicado, sino que más bien reaplicárselo cada dos horas. Cosa que muchas veces es imposible por el trabajo o porque tenemos oficios en casa. De pronto, las mujeres que ya salimos maquilladas de la casa, decimos, ¿a qué hora, dos horas después me volverán a aplicar? A estar retocando, sí. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Al mínimo cuatro veces al día. Y se recomienda aplicar cantidades necesarias. Y no solamente en la cara, sino que también aplicar a lo que son las orejas, en el cuello, detrás del cuello, en los brazos. Porque no solamente es esto, ¿verdad? Es lo que nos tenemos que proteger del sol. Yo creo que se empieza a ver la edad mucho, sobre todo en las mujeres, en las manos y en el cuello. Y no nos las protegemos. De pronto, cuando manejamos o cosas así, te da el sol todo el día y se te empiezan a ver manchitas en las manos y arrugas, también en el cuello. De pronto, tu rojo lo tenés más cuidado. Así es. Porque también es lo único lo que le has dado el cuido y te has olvidado de otras zonas que están expuestas al sol. Así es. De hecho, pues, lo que nosotros los dermatólogos recomendamos es que el protector solar se debe de iniciar desde los seis meses de vida. Porque se habla que a los 18 o 20 años ya el paciente acumuló prácticamente la radiación que debió haber acumulado en toda su vida. Y esto se debe a que en los colegios muchas veces la actividad física se hace a las 10 de la mañana o a las 12 del mediodía. Que de repente clases extracurriculares, natación, educación física, jugar en el recreo, todo. Todo eso y a los niños no les ponemos protección solar. Entonces, de hecho, ya si tenemos el antecedente familiar o la predisposición genética para padecer de estas manchas y no nos protegemos o no protegemos a nuestros hijos a edades muy tempranas, entonces lo que vamos a tener son personas que cuando lleguen a los 20 años o después de la pubertad, 30 años, comiencen a acudir al dermatólogo por las manchitas, cosas que pudimos haberlas evitado desde muy tempranas edades. Ahora, doctora, además del protector solar que sin duda es muy importante, tengan o padezcan o no de esto, ¿con qué otra cosa podría yo tratar de resolver este problema de melasma? Bueno, de los tratamientos también se hablan de los tratamientos tópicos. De hecho, voy a hablar de un producto que aquí en Nicaragua es de venta libre, que es la hidroquinona, ¿verdad? De hecho, los pacientes van a la farmacia y les dicen, me puede recetar algo para las manchas y lo primero que le recetan con cualquier nombre es hidroquinona. Este medicamento es de uso estrictamente dermatológico, ¿verdad? O de un médico capacitado porque estos medicamentos tienen efectos adversos. Dentro de ellos, de estos efectos adversos, es irritación, igual la misma quemadura que puede si el paciente se pone a la radiación solar, no se pone protector solar, entonces podemos tener igual el efecto adverso, de mancharse más de lo que tenía al inicio. Aparte de eso, existen concentraciones y el tiempo y cantidades que se tienen que aplicar que solamente el especialista le va a recomendar al paciente. Existen otros, ¿verdad? Que también son ácidos como el ácido acelaico, el ácido glicólico, el ácido laico, el cógico, entre otros tratamientos que se pueden ayudar y que lo que tienen como propósito es disminuir la producción de melanocitos, que son las células encargadas de producir el pigmento. Ahora, doctora, usted está, yo creo, bueno, que estamos claros que no nos podemos ni automedicar ni decir, ah, ¿qué un amigo me dijo que me pusiera eso? Porque él te puede decir, mira, ponete esto a la noche, pero también se olvidó decirte que te lo tenés que jugar bien por la mañana, que te tenés que poner protector solar al siguiente día para no mancharte. Yo creo que es pésimo escuchar consejos y no realmente asistir a un especialista. Así es, de hecho, lo que nosotros le decimos a todos los pacientes es que el tratamiento es individualizado, es decir, que no lo que te cae bien a vos me va a caer bien a mí, o la mancha que tenés en la cara no necesariamente tiene que ser melasma, a lo mejor son efélides o pecas en la cara, o manchitas ocasionadas por las del sol, ¿verdad? Entonces, no el tratamiento va a ser igual. Entonces, se le pide al paciente que acuda con el especialista para que éste pueda indicarle el tratamiento adecuado. Y de hecho, con el mismo paciente nosotros le decimos hay que educar al paciente acerca de la patología, porque de hecho esta patología o este melasma es de evolución crónica. Y si el paciente no está bien claro de que esta patología va a ser crónica, que los tratamientos van a ser de forma permanente y que tiene que estar usando su protector solar constantemente aplicando sus tratamientos y sobre todo tener mucha paciencia, porque los resultados o las leves mejorías pueden observarse a partir de la doceava semana de tratamiento constante. No es que me lo aplique hoy, que de repente me lo aplico la otra semana. No es magia. No es nada mágico. Hay disciplina. Hay disciplina y paciencia. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante el tema de hoy. Yo creo que todos tenemos que estar al tanto. Y me gusta que haya hecho énfasis en la importancia del protector solar. Yo creo que ese es el mejor consejo que he recibido de mi mamá. Ponete diario protector solar y realmente uno nota la diferencia y nos dañamos menos. Para las arrugas a tempranedad, las manchas y evitar este tipo de condiciones. Se me olvidó de mencionarte que aparte también de los tratamientos tópicos, existen tratamientos estéticos, que esto es como el boom en dermatología o en cirugía plástica, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos o leemos en internet que de repente aplicar, hacernos un láser o hacerme un peeling se me va a quitar la mancha. O sea, pues le quiero decir a los amigos televidentes de que esto no es así, ¿verdad? Que los tratamientos estéticos lo que nos van a son tratamientos coadyuvantes con los tratamientos que se van a aplicar en la cara. Como decías, ¿verdad? Muy bien claro de que no existe ningún tratamiento mágico. Que te vayas a ir a hacer un láser o que de repente te hagas un peeling. Un peeling que reje. Sí, no existe, ¿verdad? Sino que tienes que tener constancia y aplicarte tus tratamientos en casa. Creo que del primer momento que uno se ve algo fuera de lo normal en tu rostro, hay que ir a un médico. Así es. Porque asumimos, ¿sabes qué? Esto se me ha quitado con un peeling y esto no se te quitó y te fue creciendo o se te hizo otra. O se empeoró. Se empeoró. Entonces realmente saber qué es lo que tenés, porque el peeling puede servir para muchas cosas. Así es. Pero no tal vez para lo que realmente tenés y ni siquiera te das cuenta por no ir a un dermatólogo, por no ir a un especialista del tema. Así es, porque como lo mencioné la vez pasada, el melasma no solamente es la parte estética, sino que muchas veces es el reflejo de lo que nosotros andamos internamente, asociados a patologías como la tiroides. Entonces se tiene que hacer un chequeo constante del paciente y después darle su tratamiento individualizado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Siria, por acompañarnos. Es interesantísimo el tema de hoy y bueno, le esperamos el próximo miércoles con más información. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con...